Este 31 de agosto, si algunos tienen que hacer más ejercicio 31 de agosto, primero de septiembre, va a ser la duodécima edición del Más Gamer Festival Y el otro día se lo decía al CEO de Más Gamer, a mi amigo Jimmy Guevara, que está aquí esta noche Yo pensé que ya tenía como 30 años Más Gamer, con todo lo que están haciendo Está aquí Jimmy Guevara y también el pelado de Más Gamer, José Rodríguez Él es el director comercial de Más Gamer también, y vamos a hablar de este evento Que es un eventazo, por cierto ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Muchas gracias por la invitación Gracias, gracias por la invitación Yo he tenido la chance de ir al 10, si no me falla la memoria Y recuerdo mucho, lo comentábamos también Jimmy, que era la convocatoria tan creciente Que los videojuegos y los eventos de videojuegos aquí en el país están teniendo Este año hemos tenido también un coliseo lleno para la final de un torneo de eSports Sí, definitivamente el mercado está que crece No solamente en el marco, digamos, de competición Sino también ya los padres ya se están involucrando Quieren saber en qué andan sus hijos, qué están jugando Y bueno, también muchos de ellos juegan en estas máquinas arcade Entonces, como tú dices, ya es una disciplina, ya es un deporte Entonces, nada, el mercado peruano es muy propicio para ello Y como tú dices, se ha dado en el mismo coliseo donde se dan los campeonatos de bola y todo eso Exacto Ya, un solo torneo llenó de bote a bote O sea, llenaron divos Sí, llenaron divos 90% ¿Con videojuegos? Sí, 5.000 personas Y un solo torneo Y un solo torneo O sea, ni siquiera es que hayan 3 o 4 juegos No, es uno solo Sí Y se llenó Ahora, el otro día estaba hablando con unos padres de familia Tuve una reunión con algunos padres muy preocupados por la conducta de sus hijos Y muchos empezaron a hablar del tema de videojugadores Y decían, sí, mi hijo me ha dicho que quiere ser videojuegos, que quiere ser gamer y todo lo demás Y le decía, por eso es que se queda 8 o 9 horas jugando Y le decía, pero así no es Por favor, me gustaría que le expliquen a la audiencia de familias.com ¿Qué debería considerar un padre o una madre o un docente? Incluso que escuche estos comentarios en el salón de clase diciendo Hay chicos que quieren ser gamers, ¿qué deberían hacer? ¿Cuál es el camino que un gamer debería llegar a tener para ser profesional? El camino, recomendaría dos cosas Uno es que miren las entrevistas al papá de Timado No sé si conoces a Timado, que es un jugador que salió el año pasado Que se fue al International, al Mundial de Dota 2 ¿De Infamous? Sí, de Infamous Y su papá es un actor, es muy conocido en la comunidad Y varias personas lo han entrevistado porque de hecho Su papá hizo que él saliera del colegio ¿Por qué? Porque vio futuro en su hijo Pero hizo muchas recomendaciones para padres Y de hecho, una de las primeras que yo diría es que No necesita ni salir del colegio y nada Es como que alguien quisiera dedicarse al fútbol ¿Qué haría? Ir a estudiar, regresa a su casa Después va a entrenar y después regresa a hacer sus deberes Con los esports, con los videojuegos es exactamente lo mismo Acá el tema es de que la línea entre la adicción o entre el vicio Y el verdaderamente estar dedicado a los esports es muy delgada Bueno, ahora es más delgada porque la OMS ha ratificado Que hay una adicción a los videojuegos No en todos los casos, sino en los casos más extremos Sí, entonces lo que yo le diría a los padres básicamente Es poner como todo compromisos, reglas muy claras Y ver resultados O sea, se trata, ok, es como, ok, estás jugando tanto tiempo Oye, ¿a qué torneo has participado? Hasta que lo acompañas, es más, hace poco hemos hecho actividades De torneos 1-2-1 o algo Y me ha sorprendido ver a jóvenes viniendo con sus papás O sea, y su papá quedándose a ver su partida, ¿no? Sí, es más, en dos ocasiones, este, su hijo llegó como que a la final, ¿no? Y al final perdió, es como, bueno, ¿no? O sea, están ahí para apoyarlos, ¿no? Y yo, o sea, es básicamente igual como te digo Es igual como si fuera cualquier otro deporte Tiene que dedicarle tiempo a entrenar De repente con los videojuegos sí es un poco más de horas, creo Porque de hecho, los videojuegos competitivos tienen dos cosas, ¿no? Ver partidas y jugarlas, son dos cosas Es igual que ver un partido de fútbol y entrenar un partido de fútbol Exacto Es muy loco esto, porque seguramente de mi generación Yo tengo 40 años El tema de gamer recién ha aflorado este siglo O sea, es como que ha empezado un poco a verse como un No solamente un estilo de vida, sino un modelo de negocio Sí, yo creo que hace dos años atrás aproximadamente ya se vio el despegue, ¿no? Desde que se involucra el ente, digamos, privado Como el caso de los desarrolladores de tecnología Desarrolladores de videojuegos, ¿ya? Y por ahí, este, el tema de ciberdeporte Entonces, ya, ya como que, ya los gamers Que antes eran, pues, llamados, este, viciosos Varias ¿Ya? Sí, claro, es que sí les decía Ya, o poco activos, ¿no? Ya, entonces, hoy ya pasan a ser, este, gamers, ¿no? Este, pero, ya que, que tienen un poder adquisitivo importante Que, 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 digamos, este, consumen productos Ya que, que tiene más, tiene su propia línea Su propia gama de, de, de consumo, ¿no? Entonces, ayuda mucho la, la, la empresa privada para que esto crezca Claro Ya, lógicamente, el, el sector, este, público Ya está viendo este crecimiento Tal es así también que los entes educativos también Por ejemplo, este año Eh, me, me, me impresionó bastante La, la cantidad de, de entidades educativas Que, que están haciendo actividades De, de, de videojuegos Sí Ya, y es más Y que están participando en, en, en el festival Antes, como que tú ibas y le tocaba a la puerta Oye, mira, estamos haciendo eso ¡Satanás! Claro, te vayas a una universidad A buscar un auspicio Y de repente, o participen en el evento Sí Y me imagino que la universidad Con el rigor académico y todo esto Decían, no, como Pero claro, hoy el paradigma ha cambiado Porque, además Cuando un chico se acerca a los videojuegos Se acerca por una razón Y no necesariamente es jugar Puede ser el tema de Diseño de imagen El tema de storytelling El tema de Cómo es que se maneja Por ejemplo, la, las relaciones interpersonales En los videojuegos O sea, el campo de acción La plataforma es tan amplia Que un chico no solamente entra a un videojuego Para jugar Sino también para conocer Rubros complementarios Es lo que creo que no se tiene claro A veces uno piensa que los videojuegos Simplemente es jugar No saben que los videojuegos tienen historia Los videojuegos tienen arte Los videojuegos tienen música O sea, si tú quieres dedicarte al mundo De los videojuegos En realidad puedes haber estudiado Cualquier carrera del mundo Y al final dedicarte a los videojuegos Hay más de una anécdota con eso ¿No? Y aplicando a lo que comentabas Hace un rato También creo que el aporte del festival Por ejemplo, a nivel nacional El año pasado Entregábamos casi 80 mil soles En premios Entre todos los torneos Que hicimos en el evento Entonces, sí Es un montón de dinero Y entonces una vez piensan No, pero eso es este No se ve en Corea En Estados Unidos ¿No? Y tenemos ya equipos profesionales Localmente formados Que sí, son instituciones nuevas Que sí, faltan profesionalizarse Pero están avanzando Y es algo que Cualquier padre de familia Si va con... Ya nos ha pasado muchas veces No van al evento Y tú vas Y tú ves un ambiente Muy cálido Ves jóvenes ¿No? O sea, teniendo todas las cosas correctas ¿No? A veces uno piensa que No sé, los videojuegos Tienen algo malo No, y yo O sea, todo mi círculo de amigos Actual los he conocido Gracias a los videojuegos O sea, no estaría donde estaría hoy Si no fuera por los videojuegos Mira, me has hecho acordar Hace un tiempo Conversaba con... Conversábamos con Philip Chujoy Que es una persona Que está muy involucrada En el tema de los videojuegos Aquí en el Perú Y me decían Para el tema de cómo hacer un videojuego Tienes que ponerte a pensar Como el usuario A veces tienes que Ponerte antes De que el usuario piense En una siguiente jugada Si tú tienes un camino O un juego Que trata de diferentes estrategias Tienes que ver Los diferentes caminos Que el usuario podría tomar Es un montón En la cabeza de Philip Es otra Pues no Pero digamos El potencial De desarrollo Reitero De cualquier área De cualquier área de estudio También se puede aplicar En videojuegos Sin ningún problema Y el festival tiene eso Yo que tengo la chance De ir a verlo Un par de veces He visto que hoy Es mucho más heterogénea La presencia de entidades Que son educativas Que tienen que ver Con formación académica En áreas Como por ejemplo La animación en 3D O el modelismo Hay un montón Hay un montón de mercado Incluso hay conferencias Hay un montón de cosas Sí Bueno Digamos que el día viernes Tenemos charla De desarrollo de videojuegos Por entes educativos Por también Estas industrias Que ya no son pocas Son creo que Entre 14 y 16 Empresas locales Que desarrollan videojuegos Más que están agremiadas Es parte de la CBA Y que ahora Se han agreviado En nivel latinoamérica Entonces Estos desarrolladores Salen al escenario Le indican Cómo hacer un videojuego Cuáles son los pasos En qué entes Estudiar Para que también Tengan una bolsa Laboral Entonces El videojuego Ahorita Digamos Abre una infinidad De oportunidades Si quieres ser Ciberdeportista Si quieres ser Diseñador Si quieres ser Programador Si quieres ser Le quieres poner música A los videojuegos Etcétera Entonces Hay una serie Ahí está El mercado más nuevo Que se ha visto Es el de influencers El de streamers El de youtubers En Twitch Gente que transmite Sus jugadas Exacto Y hay tanta gente Que se hace conocida Se hace famosa Y llega a vivir de eso Ya en latinoamérica Y acá en Perú Tenemos varios chicos Que solo se dedican A streamear Y viven de eso Y les va bien Y les va bien Y se los llevan de viaje Y están acá Ahora No es que sea tan fácil Como prender otro streaming No, en absoluto No es fácil La gente piensa como Ah, sí, me hago youtuber Y vivo fácil y feliz Y no, eso sí, pero Ese es un buen punto Porque al final Es algo que Había con estos padres El otro día decía La generación de hoy Si bien es cierto Tiene un montón de cosas Le falta, creo Persistencia Correcto Y en el caso de ustedes Por ejemplo En el caso tuyo, Jimmy Has tenido un evento Como el más gamer Durante tantos años En un país Dicen donde El videojuego Fue tan satanizado Me consta Me consta Por haber entrevistado A psicoanalistas De visión muy cerrada Respecto a los videojuegos Y he discutido Al aire con ellos Jimmy se acuerda Creo que una vez Les pasó que discutieron En vivo con uno No voy a decir el nombre Porque no quiero Que el señor en cuestión Me llame Pero sí recuerdo muy bien Que a pesar de eso La persistencia Del modelo Del trabajo de más gamer Que empezó como una publicación Sí Correcto Tal cual Empezó como una Como un fantín Nosotros empezamos Hace 10 años Con 3 ediciones En blanco y negro Que nadie recuerda Inclusive Ya después pasamos A la revista color Y era todo Todo un tema Tocarle la puerta A una distribuidora Inclusive No mira Ese producto No tiene No tiene futuro Es un nicho Ya Pero así Perseverando 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 Hicimos Hicimos la primera Revista de videojuegos Este Nacional Hicimos el primer festival De videojuegos También Ya Digamos Con la experiencia Que íbamos a cubrir Eventos afuera Dijimos Wow Que chévere Hay que hacer Algo Algo de eso Que vemos Afuera Tan grande Algo acá Entonces Y es así como hicimos El primer festival Que tuvo 5 mil personas Creo Y el último festival Tuvo 32 mil personas Entonces Este Ha habido Un crecimiento Increíble No claro Y va a haber más campo Este 31 de agosto Al 2 de septiembre En el tradicional Centro de exposiciones Del jockey Que ya deberían Dársela más gamers Hace años El centro de exposiciones Del jockey Que está en la puerta 2 La llave El puente Debería Estar en el centro De exposición Es el puente Que está en la Panamericana Sur Es entrada Ahí Están más gamers El 31 de agosto Al 2 de septiembre Tres días De buen Creo De un buen momento Y sobre todo Que hace varios eventos Y enfocamos También el evento Para toda la familia Entendemos que van padres Con sus hijos Y enfocamos Esas actividades Un poco también Para padres Padres tanto gamers Como no gamers Y que puedan disfrutar Un día chévere en familia Aparte Hay cosas muy pajas Para comprar también Hay cosas muy bonitas Ofertas Hay muchas ofertas Y la comida Bastante buena también Bueno Jimmy y José Muchas gracias Por su visita Y más información Imagino que en la página web De más gamers Sí Ahí pueden ir Perfecto Muchas gracias chicos Y nosotros nos encontramos En 7 días Con novedades Del mundo de la tecnología Atentos a las redes sociales De familia.com Y las mías también Porque por ahí seguramente Van a ver algo bonito Del más gamers Nos encontramos el próximo sábado Aquí ¿Seguimos a las 8 Laura? Seguimos el próximo sábado A las 8 de la noche Durante el tiempo Que era el mundial Familia.com Se muda a este horario Cuando nos vayamos A las 10 y media Síguenos también Regresamos en 7 días Buen fin de semana a todos RPP Noticias Presentó Familia.com Gracias.